Les invito ahora a compartir la muestra fotográfica de Guillermo Vallarino en la Sala del Sol de Extensión Universitaria. Atardeceres, el título de la muestra. Es lo que estás viendo en las imágenes. No existe un atardecer igual a otro. Te puedes ir los 365 días del año a la costa y te vas a llenar de placer contemplándolos. Porque yo te digo, los amaneceres son maravillosos, pero los atardeceres son mucho más. Es lo más grande que te ofrece la naturaleza. Lo interesante es que todo lo que vos fuiste captando con tu cámara fotográfica, la gente puede venir a ver acá y comprar además. Claro, porque esa es la idea. Es a total beneficio de Cadín. O sea que la persona que se lleva algunos de estos cuadros está ayudando a la institución, que es una de las más con mayor empuje acá en la ciudad de Corrientes. Contarle y motivarle a la gente que los cuadros, las fotos, perdón, más baratas arrancan en 250. ¿Hasta qué precio, Guillermo? Y bueno, los cuadros en general están entre 250 y 300. Y después las panorámicas que suben a 400, 450 y 500 pesos. ¿Producción de qué tiempo? Esto es la producción de dos años, una síntesis, una breve síntesis del trabajo de dos años. Elaborar esto, preparar, llevó cinco meses, aunque vos no creas, aunque son 54 cuadros nada más, pero llevó su tiempo seleccionar. ¿Sos de exponer habitualmente o es tu primera exposición? Es mi primera exposición y lo hice por la gente de Cadín, porque ellos me motivaron. Uno dice muchas gracias a quién. Y muchas gracias a Dios, a Dios que nos dio la oportunidad de encarar, de motivar en esto que es tan bello, que es nuestro entorno. Que ojalá todos se tomaran el tiempito para mirar un poquito el entorno, porque hay cosas maravillosas, que el Señor nos está diciendo, estoy con vos, no estás solo. Cuando termine esta exposición seguramente ya se piensa en otra, tal vez retratos, fotografías, rostros o seguir con paisajes. Voy a seguir con paisajes porque ese es, digamos, en lo que yo estoy, en la fotografía paisajística. Pero me han reclamado muchísimo la falta de lapachos. La próxima voy a ser exclusivamente de árboles y flores de corrientes. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vos y muy amable. Y está hecha la invitación para toda la gente que se acerquen, porque van a disfrutar de esto y tienen la gran oportunidad de ayudar a una institución como Cadín que se merece. ¡Gracias!